No veo nada No sé si estoy o no No distingo la realidad de la ciencia ficción Busco entre mis cosas Y todo es pura contradicción Cada molécula de mí solo piensa en huir Cinco segundos para la fusión Salgan corriendo a borte en la misión Paradoja, espacio temporal Entre mis piernas este clima tropical Que me ahoga, que me ahoga Que me aprieta No siento nada No distierno entendiendo el mal Me niego a que me adoctrine una ley universal Veo cuerpos celestes flotar Hace tiempo que dejaron de brillar Un estado avanzado de putrefacción Y cinco segundos para la fusión Salgan corriendo a borte en la misión Paradoja, espacio temporal Entre mis piernas este clima tropical Que me ahoga, que me ahoga Que me aprieta Y recoloca, recoloca Cinco segundos para la fusión Salgan corriendo a borte en la misión Paradoja, espacio temporal Entre mis piernas este clima tropical Que me ahoga, que me ahoga Que me ahoga, que me ahoga Que me ahoga, que me aprieta Y recoloca, recoloca Algo que me ahoga, que me ahoga 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 Algo que me ahoga, que me ahoga